El Tigre vuelve a la cima en solitario. En una jornada donde los dos grandes de La Paz no pudieron sumar los tres puntos de locales, el cuadro atigrado sacó una pequeña ventaja luego de empatar con Oriete Petrolero el pasado sábado y así escalar a la punta de la tabla de posiciones, lugar al que no pudo llegar Bolívar que cayó con Bilsterman. El cuadro dirigido por Ismael Rescalvo no pudo romper la defensa de Oriente la noche del pasado sábado. El marcador terminó 0-0 en una noche donde el portero refinero Wilson Quiñones fue la gran figura del partido, evitando en varias ocasiones la caída de su arco. Con este resultado los atigrados suman 20 puntos, solo una unidad arriba de su clásico rival y escolta, pero con dos partidos menos, mientras que este domingo Bolívar cayó por 3-1 ante Bilsterman en el estadio Hernando Siles. El cuadro paseño no pudo mantener la ventaja que le dio Ronnie Fernández de penal antes del descanso y cuando los celestes ya judoaban con uno menos por la expulsión de Carlos Melgar. En la segunda parte Patricio Rodríguez también vería la tarjeta roja y eso provocó que el visitante pueda remontar el marcador con goles de Julián Velásquez y Adrián Fernández en dos ocasiones. La fecha inició el pasado viernes con la victoria por la mínima diferencia de Nacional Potosí sobre Independiente en Sucre y la derrota de Royal Parry ante Blooming por 2-1. El sábado Guavirá derrotó por un tanto contra 0 Aurora en Montero y el domingo Real Santa Cruz venció por 3-2 a Libertad Gran Mamoré en la capital cruceña. El mismo resultado se dio en Tarija donde Real Tomayapo se impuso a Bacadíes. El partido entre Palmaflor y Oliver Reddy no se jugó por la imposibilidad de aterrizaje del cuadro alteño en el trópico de Cochabamba.